6 mejores focos intermitentes para tu coche Si tu coche tiene luces traseras que no funcionan, toma remedio en este kit de reparación de luces de coche. El paquete múltiple de reparación de luces traseras, intermitentes, indicadores y luces transparentes incluye una variedad de piezas para que puedas solucionar el problema de forma sencilla. Además, el montaje es extremadamente fácil, lo que te permitirá ahorrar tiempo y dinero. No te pierdas esta oportunidad de cambiar tu coche en una sola tarde. He comprado este kit de reparación de luces de coche para mi moto y me ha resultado muy útil. En un principio pensé que no iba a ser capaz de hacerlo, pero finalmente he llegado a casa y he podido reparar todas las luces. El montaje es muy sencillo y no requiere mucho esfuerzo. Además, el precio es muy competitivo. Me ha encantado este producto. Si viajas por las calles de noche, esta es la luz indicadora perfecta para ti. La rotativo luz LED estroboscópica funciona con un faro intermitente de advertencia de emergencia ámbar magnético, que te servirá para reconocer el peligro en el camino. Además, el enchufe para mechero de coche la hace perfecta para usarla en cualquier momento. Puedes adquirirla en nuestra tienda online y disfrutar de una luz perfecta para tu viaje. Este es un producto muy interesante. Es un faro estroboscópico para camión o vehículo que tiene un enchufe para mechero de coche. La luz es muy bonita y se puede usar en cualquier momento. Además, es una buena forma de advertir a los conductores de que hay una emergencia. Es una buena idea para usarlo en caso de que tengas que circular por una zona peligrosa. ¿Quieres iluminar tu viaje en una pequeña motocicleta? No busques más que la luz de giro Greluma 4 piezas motocicleta 15 LED intermitentes indicadores ámbar luz de giro 12 voltios mini intermitente impermeable para motocicleta. Nueva versión. No hay texto completo. ¿Quieres luz en ambas direcciones? No te pierdas el depo 3.105.802 reversible piloto lateral sin portalámpara, grupo óptico. Este espejo lateral reversible ofrece una luz de giro de 180 grados en ambas direcciones, ideal para iluminar el interior del coche o la carretera. Además, está equipado con una bombilla halógena para ofrecer una luz intensa y duradera. Así que ponte en marcha y asegúrate de llevar este espejo lateral reversible en el coche para disfrutar de una luz perfecta en todas las direcciones. Esta luz es perfecta para cambiar el look de tu coche o moto, y es muy versátil. Puedes usarla para cualquier ocasión, incluso para jugar en el asfalto. Es una luz muy bonita, y está disponible en varios colores. La bombilla es muy resistente, y posiblemente durará mucho tiempo. Además, es una pieza muy ligera, lo que la hace muy versátil. La atención al cliente es total, y estoy seguro de que comprarás una de estas luces. ¿Quieres iluminar tu vida en solitario o en compañía? No busques más, este anillo de luces traseras LED con señal de giro, freno y matrícula es tu elección. Disponible en dos luces traseras impermeables, esta luz trasera está diseñada para iluminar el camino a tu lado. Además, puedes utilizar esta luz para indicar el giro de tu vehículo, el freno y la matrícula. Por último, está equipada con una luz de freno, y luz de matrícula. Así que hazte la luz en solitario o en compañía con este anillo de luces traseras LED. Tenía una bombilla de luz trasera que se cortaba continuamente y necesitaba una nueva, así que he comprado esta luz trasera LED. La verdad es que está muy bien, es resistente y se mantiene iluminada durante mucho tiempo. Me ha encantado que incluya la señal de giro y el freno, ya que son cosas que uso a menudo. Además, el precio es bastante razonable. ¿Quieres una luz perfecta para caminar por la noche? Entonces es hora de comprar un intermitente LED para moto. Estos intermitentes llevan una luz indicadora de giro que permite saber si están encendidos o no, así que no tendrás que preocuparte nunca por no saber dónde está tu moto. Además, están equipados con un sensor de iluminación que se encarga de apagar y encenderse solamente cuando se requiera, reduciendo el consumo de energía. Esta luz es genial. Es perfecta para cualquier tipo de moto, incluso para ir en bicicleta. Los intermitentes funcionan genial y no te acostumbras a ver una luz así en el coche. Es sencilla de usar y se puede poner en cualquier parte. La luz nos ayuda a ver la calle con facilidad. La recomiendo totalmente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.